hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing a cada dos figuras de star wars black series acá les tengo al gamorrean guard y al general grebius estas figuras de la saga de star wars han aparecido en diferentes películas el gamorrean guard creo que ha salido en el episodio 6 y el general grebius sale en el episodio 3 y creo que también en chrome wars y estas figuras se ven espectaculares vienen con varios varios accesorios estoy muy muy emocionado especialmente ahí por ese general grebius que viene ahí con cuatro light savers hay pistolas y todo eso y acá entonces empecemos acá con el gamorrean guard hay que viene con sus hachas ahí con varios accesorios está bien cool y este personaje obviamente es el que cuida y las puertas de ya va a dejar ahí se ve bien bien chévere me encanta y que tiene su traje de telita y el esculpido de personaje está bien cool entonces vamos a abrirlo si este personaje ya lo tenía hace tiempo y con muchas ganas de abrirlo y ahí lo tenemos y si se ve bien bien cool a ver tengo tengo curiosidad de medirlo a ver en cuánto estará pero está bien chévere me encantan ahí estas dos accesorios te vamos a sacarlos a ver ahí qué tal y ahí lo tenemos al gamorrean guard al guardia y si está bien cool está bien chévere esta figura se mueve bien ahí me encanta que su traje sea de telita y yo creo que sí sí se sale con y con mucho cuidado se mueve bien como les digo el esculpido está bien cool sí para que hay el detalle de su armadura la pintura también está chévere yo creo que un poco esta pintura acá de las piernas se parecen mucho a cada la de la cara pero bueno qué vamos a hacer igual se ve espectacular entonces vamos a ver acá medirlo y ese está en sus cinco y un poquito más de pulgadas y casi cinco y media a ver si cinco pulgadas y media que viene ahí hacer sus 14 centímetros por ahí sí está bien cool entonces ahora le voy a le voy a poner estos accesorios haga que me gusta pero igual le voy a mostrar este quien es acá este de acá es como un tipo lanza que si se ve más o menos ahí no está tan mal pero estas hachas ahí están bien cool tipo machete no es esa hacha sí está bien bien cool se van a ver bien chévere entonces vamos a ponerles estos accesorios y guau qué emoción con esta figura está súper súper cool me encanta me encanta demasiado está bien cool sí sabía que estas dos me van a gustar mucho pero pensé que la otra me gustar más que ésta pero ésta está ahorita está ganando está bien cool entonces ahora acá hablamos al gran general gregius y este es el hnm uno de los hnm es ahí de obi wang ahí se puede olvidar de esa gran batalla y pero no se ve cool este es un tipo dro y en verdad no sé mucho la historia de él porque no he visto clown words no me maten no me destruyan lo tengo ahí en el que ya lo veré muy pronto pero no la figura se ve espectacular también hay su capa de telita 4 lightsabers y ahí su pistola pero entonces saquemos lo saquémoslo y ahí lo tenemos al general gregius y está cool está delgadita la figura pero el diseño siempre me gustó y está bien bien cool ahí miren esas piezas esas patas con talons ahí con garras yo creo que eso va a hacer que se pare fácil y obviamente a mí me encantan estas capas de telita siempre me los considero un buen detalle y a ver ahí el rostro a ver yo creo que sí no sé se ve medio raro ahí esos ojos no sé ustedes qué opinan yo creo que esas sí son creo que heridas de batalla ahí no sé ahí un poco yo creo que sí miren la pintura de acá como si estuviera raspado o algo yo creo que es así el diseño y yo creo que sí se ve cool pero se va a ver mejor acá con sus cuatro lightsabers pero primero deje mostrarle acá su blaster si es uno de esos simples ahí también reciclado de otros personajes me imagino pero entonces lo que vamos a hacer le vamos a poner acá sus cuatro lightsabers a ver qué tal se ve y acá lo tenemos entonces a general grievous y se ve un barás ahí con 44 lightsabers y así todo no le puedo ganar a obi-wan y tampoco estoy seguro porque este personaje tiene azul lightsabers azules y verdes y él es un cid o tampoco no sé cómo se vería si todos fueran rojos no sería tan cool pero sí es un barás este el diseño de este personaje es es increíble siempre me gustó he visto ahí que mucha gente tiene la versión de escala 1.6 ahí de hot toys sería un sueño ojalá que algún día pero no está bien nice y acá tengo dos personajes pero como ustedes saben a mí me gusta darle sorpresas y voy a abrir a uno más acá este chewbacca de los videojuegos acá de star wars night of the old republic y este bueno no es un chewbacca sorry sorry no me maten es un es el personaje se llama salvar y me encanta que viene con una espada gigantesca por eso lo pedí y bueno yo no he jugado este este juego de vídeo acá night of the old republic pero me encantó el diseño acá de este es un chui es uno ahí del primo de chewbacca seguro pero no se ve cool salvar entonces abramos lo y a ver igual si está cool está bien bien cool ahí viene con varios accesorios a ver estos dos creo que es uno solo ahí pero miren esta espada por eso lo compré por esta espada gigantesca que se ve bien cool vamos a sacar todo ese se lo voy a mostrar y acá entonces tenemos acá el gran salvar y se ve cool se ve cool acá estas figuras de black series creo que si se mueve bien a ver esto de acá no se puede mover tanto ahí bueno qué vamos a hacer pero no si se ve grandote acá también tiene su accesorio para poner sus armas a ver lo vamos a probar también pero a ver quiero medir a este gran a este gran salvar y ese sí está a ver vamos a ver pulgadas primero siete y medio siete pulgadas y media que vienen a hacer sus 18 18 de ahí un poquito más casi 19 centímetros y no está cool a ver la cabeza que tal si se mueve ahí con las justas un poquito dejemos a los accesorios acá tiene su especie de blaster combinado con crossbow entonces a ver dejamos ponerlo acá bien y acá tenemos entonces su crossbow ahí combinado con blaster que es lo que es y es algo que también Chewbacca usa algo parecido está cool está bien nice pero nosotros queremos que use esa espada entonces a ver le vamos a poner los dos a ver qué tal se ve a ver hagamos eso y ahí lo tenemos entonces a salvar y se ve un barás súper cool ahí con estos accesorios no lo puedo creer es que uno de los dos personajes de star wars black series que creo que tiene los mejores accesorios se ve bien bien cool ahí esta espada a ver cuántos 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 está de estar en sus 6 pulgadas y un poquito más ahí tamaño de uno de esos de marble legends hay 6 y un poquito más que vienen a hacer ahí sus 16 centímetros pero sí que varás se ve bien cool wow he tenido suerte con todas estas figuras acá en verdad no sé cómo puede que entre imagino que será esto que entre vamos a probarlo a ver estoy con mucha curiosidad a ver vamos a intentar y yo creo que sí debería ser algo así que es lo que entra ahí para guardarlo no se ve tan mal pero no sé si esta espada está cool sería cool que la pueda agarrar ahí con las dos manos pero yo creo que eso está bien difícil no muy muy contento acá con estas tres figuras están espectaculares acá dos figuras de las películas de star wars y una figura acá de los videojuegos en verdad no tengo favoritos los tres me gustan mucho creo que le voy a dar un poquito de preferencia que a estos dos pero igual los tres se ven bien bien varas acá el diseño obviamente de este general reviews es incomparable cuatro lightsabers y esta capa no súper cool acá el gamorriangar ahí también con su traje de pelita ahí gruesito también ahí para ganar bien y con sus armas sus accesorios también no como les digo los tres están súper súper cool muy contento con estas figuras de star wars yo creo que de todo lo que tengo definitivamente están en mi top 5 top 6 de repente no muy muy contento totalmente recomendado ahí a todos los fans de star wars a los fans de black series ahí de la figura de acción de star wars totalmente recomendado entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más